La alcaldesa entonces arrancó una ofensiva mediática para justificar el incumplimiento de una de sus principales promesas de campaña que era no construir el Transmilenio por la Carrera Séptima. Pero la Séptima no necesita Transmilenio. Usted recordará lo que dijo la entonces candidata Claudia López que no iba a construir la troncal por la Carrera Séptima y este proyecto es una troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima. Y me quiero referir como a dos de los principales argumentos que ha señalado o que señaló la alcaldesa Claudia López en la mañana de hoy. En primer lugar dice, no sean mezquinos, por favor piensen en la gente del codito, en la gente de los barrios populares del nororiente de la ciudad que necesita un buen sistema de transporte público. Es el mismo argumento que señalaba Enrique Peñalosa y Juan Pablo Bocarejo cuando defendían su transmedio por la Carrera Séptima. El estudio de tránsito de la Secretaría de Movilidad señala que la mejor manera de atender la demanda de transporte público en el nororiente de la ciudad es a través de la intervención del Corredor Férreo del Norte, a través de la construcción del Regio Tram, que movilizaría de manera eficiente alrededor de 23.000 pasajeros horas sentido. Y el mismo estudio señala que una vez construido y puesto en funcionamiento el Regio Plan del Norte, la demanda, la necesidad de transporte público en la Carrera Séptima solo sería de un máximo de 7.000 pasajeros horas sentido. Entonces se quieren gastar 3 billones de pesos para construir una troncal que tendría una capacidad, de acuerdo con el director del IDU, de transportar 18.000 pasajeros horas sentido para atender una demanda de tan solo 7.000. Es un despilfarro de recursos públicos por completo. No es cierto que se necesite la troncal de la Séptima para resolver la demanda de transporte público del Corredor Nororiental, como lo señalan los mismos estudios de esta administración. Y por eso estoy sosteniendo a los señores de los órganos de control y señoras, este proyecto no tiene un requisito fundamental que es un análisis de costo-beneficio. Todo proyecto de infraestructura debe tener un estudio que señale que los beneficios son mayores que los costos. Y aquí estamos hablando de 3 billones de pesos de costos directos más los costos indirectos que va a generar una mayor congestión vehicular en esta zona de la ciudad. Pero en segundo lugar, señores y señoras órganos de control, la señora alcaldesa dice tranquilos que vamos a modificar, o hicimos unas modificaciones en los puentes de la 85 y la 92. Y uno va y revisa en qué van los estudios de diseño que contrataron y los prorrogaron por dos meses en enero. Esos estudios se terminarían en junio con todas las aprobaciones y esos son los estudios que van a definir cómo van a ser los puentes y las intersecciones en la 92 y la 85. Y no están listos. Y aquí el director del IDU en diciembre me reconoció que hasta que no tengan listos todos esos estudios, no pueden abrir la licitación, señor secretario de gobierno. Usted bien lo sabe, sería violar la ley, abrir la licitación antes de que termine esos estudios y el del tramo 2 solo va a estar listo hasta junio de acuerdo con las actas y las prórrogas que el IDU firmó en el mes de enero. Entonces que no se le mienta a la ciudad. No pueden abrir esa licitación y además esa troncal no es necesaria. Gracias, señor presidente. Los organismos de control, los concejales, que nuevamente los comedores comunitarios en el mes de marzo están cerrados. 107 comedores comunitarios cerrados. La personería se molesta porque hacemos control político. Pero qué le vamos a hacer, doctor Rolando, si esa es nuestra responsabilidad. 107 comedores comunitarios cerrados. 107 comedores donde la gente come su única comida caliente. Les recuerdo que el año pasado los comedores comunitarios cerrados, 90 días, 3 meses, de los cuales entre un mes y medio y dos meses sin que la gente recibiera la canasta alimentaria. Este año sí previeron y entregaron la canasta alimentaria a tiempo, pero no reemplaza la comida caliente. ¿Por qué empezaron tarde la licitación si hubo tantos inconvenientes el año pasado? Generalmente, los comedores comunitarios se cierran a fin de año. Pero lo que tuvimos fue el año pasado. Doctora Diana, 90 días cerrados los comedores comunitarios. Y este año, un mes. ¿Qué es lo que pasa en integración social? Y les recuerdo, resumen, píldoras para la memoria. Centro de adultos mayores, revuelta a la población con personas habitantes de calle. Una improvisación con los adultos mayores, que los sacaron de un hotel que los tenían aquí en Quintaparedes para llevarlos a San Pedro Clave, que no tenían las condiciones. Pero adicionalmente, habitantes de calle, presidentes sin atención. Pero adicionalmente, los jardines infantiles empezaron a funcionar tarde. Pero adicionalmente, se gastaron la plata de rescate social en otros compromisos. Píldoras para la mejora. Píldoras para la mejora.